Hola Esfaltanos, bienvenidos a un nuevo podcast de la cuarta temporada, cual si no, estamos aquí con Super, Super está un poco lesionada así que no hablará mucho, tendréis que conformaros conmigo. Bueno, vamos a empezar por un juego que ha tenido bastante importancia durante toda la semana que es Braille Second, de hecho se ha presentado una nueva clase, la clase Catmaster, Maestro de los Gatos, y justamente ahora que es la Junfesta, no sé, cuando escuchéis esto supongo que ya habrá terminado, supongo no, segurísimo, y es que la Junfesta se está celebrando hoy mismo, que es el 21, pero también se celebró ayer que era el 20, y de ahí tenemos algunas novedades, Square Enix ha tenido bastante relevancia en la Junfesta, y de ellas nos ha llegado la de Maestro de los Gatos. Una cosa bastante interesante es que para invocar a los gatos habrá que juntar dos objetos, dependiendo del objeto que se junte, que se una, que se combine, pues se invocará a un gato o a otro, y pues cada uno de los gatos tendrá un arte especial, yo que sé, el de dormir, el de subir defensa y ataque, tendrán diferentes habilidades. Pero otra cosa bastante interesante es que los objetos vendrán por la ciudad natal de Magnolia, en la Luna, y lo más interesante de todo, que es que ya sabéis que es una ciudad similar a Norende, así que será toda la importancia del Street Pass. A mí es una idea que la verdad me ha gustado, ya veremos cómo va un poquito en la práctica, lo que sí que han comentado es que tienen que equilibrarlo, porque han hecho la clase bastante cheta, y tampoco no quieren romper el equilibrio del juego. Además, hay otros factores, el diario Yu, que es el diario que llevará Yu, que es uno de los tres mosqueteros, similar, similar al diario que llevaba Rincabel, el diario T. Pero ahora lo que habrá será un bestiario dinámico, de manera que a medida que vayamos luchando contra los monstruos, se irá completando, así que cuanto más luchemos contra un mismo tipo de monstruos, más completado estará el bestiario, pues yo que sé, con sus debilidades, con sus fortalezas, bueno, ese tipo de cosas que la verdad son bastante interesantes. ¿Algo que decir, Super? No, que muy bien, los japos divirtiéndose mucho con él. Pues, además, respecto a Brilly Second, ya está la demo en Japón, así que esperamos que nuestro colega Kevin la grave, lo dejo ahí como mensaje subliminal. Bueno, más cositas, vamos a un tema, y llama a una persona que le encanta Super, que es George Weissman y Renegade Kid. Ya se ha confirmado que... Me encanta, es irónico, espero que te dé claro. Sí, sí, es ironía. Es que siempre que sale una noticia, ¡jo, el tío este! En serio. Porque es que nunca cuenta nada, más que nada. Sí, sí. No es por otra cosa, es que no cuenta nada. No, es que siempre está comentando cosas que... Eh, hablaremos en un futuro, tío. O hablas ahora, o que haya para siempre. Bueno, pues, además de trabajar entre Surrenauts... Vaya... Uy, se ha caído el micro. Si habéis oído un ruido, es que se ha caído el micro, ¿eh? Sí, no he sido yo. No, he sido yo que lo he colocado mal. Eh, ya está. Bueno, pues, además de continuar trabajando entre Surrenauts, espero que haya un showdrifter para que venga a Europa, pues, están trabajando ya en Dementium. ¿Dementium 3? No, 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 no. Están trabajando en Dementium 1 y en Dementium 2. Y si estos venden bien, pues, veremos el 3. Si venden mal, pues, nos jodemos. Pues, igual que estamos ahora. Vamos a jugar al 1 y al 2 y no al 3. Pues, vamos a estar igual. La de la 2 será yo. Pues, eh, pues eso. Aún estamos esperando en Europa, ya lo sabéis, en Mooncrónicas. Así que, ya veremos. Es que en Europa no llega nada, ¿eh? Nada, nada, nada de Renegade Kid. Pero bueno, ya veremos lo que nos traen. Más cosas. Esta vez de Super Smash Bros. 3DS, Sakurai ha concedido una entrevista y ha comentado que no piensan volver a equilibrar a los personajes. Ya sabéis, como una actualización en la que se equilibraban. Pero no lo piensan hacer porque dicen que es que siempre habría algún tipo de desequilibrio. Así que, directamente, no se centrarán en esa parte. ¿En qué parte se van a centrar? En mejorar el online. Mejorar el online, pero vamos, el lag no lo va a quitar ni el tato. Es verdad que normalmente va bastante bien, pero bueno. También a veces, ya sabéis que al depender del host, pues a veces falla. Espero que, no sé, supongo que ahora que es un poco fiesta, a ver si planeamos, pues aunque sea, no un torneo, pero yo que sé, algún encuentro para batallas online y tal. Que la verdad estaría bastante interesante, sobre todo ahora que llegan a Navidad. Seguro que algunos de vosotros lo regalan. Pues es una idea bastante interesante, a ver si planeamos algo, pues eso, aunque sea un encuentro, un par de días, un fin de semana, para echar unas partidas y meternos una paliza, porque nosotros no tocamos desde que termino el torneo. Y de paso, Mario Kart. Hosti, por Mario Kart estaría guay. Y si hubiera DLCs de Mario Kart estaría mejor. A ver que los parió. Se los ha quedado yo. Ya ves. Bueno, una noticia interesante esta vez de Majora's Mask 3D y Majora's Mask, el original de Nintendo 64. Koji Kondo también, ya sabéis, compositor de varios juegos de la franquicia de Nintendo, Super Mario Bros, por ejemplo. Pues ha comentado que cuando estaban trabajando en la soundtrack de Majora's Mask, hubo una parte que le gustó mucho trabajar, que fue cuando hay una discusión, que está el alcalde ahí en medio, se ponen a discutir cuatro personas, dos a cada lado, que hizo bastante gracia el cambiar, pues, de un audio al otro, del micro, no, del micro no, del altavoz, de un altavoz al otro, ¿no? Para adaptarse un poco a los diálogos. Además, y una parte bastante importante, también un poquito de lógica, sobre todo después de ver Ocarina of Time, es que han arreglado, van a arreglar las músicas, las melodías, para que se adapten perfectamente a la portátil. Estamos hablando de un juego que está para televisiones, pues ahora hay que adaptarlo a los altavoces de la portátil. Así que lo único que están haciendo es arreglo. Vamos a disfrutar de las mismas melodías que disfrutamos con el original en Majora's Mask 3D. Tranquilos, aún ha salido, porque sé que lo vais a decir, ¿cuándo va a salir la edición coleccionista para reservar? No ha salido. Vosotros no os preocupéis, que cuando salga, primero reservo las nuestras, luego ya os informo. No os preocupéis, chiquillos. Todo arreglo. Ya, perfecto. Más cositas, esta vez de Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter 4G, en Japón. Bueno, pues han confirmado una nueva colaboración, esta vez con otro juego de Capcom, que es de Devil May Cry. A ver, Super, ¿tú qué has jugado? Comenta. Un gato metido de Dante. Ya está. Su arma, su arma. No, la verdad, estaba muy chulo, tenía bastante gracia. A mí entre este último, el de Devil May Cry, y los anteriores de Street Fighter, la verdad es que me han molado mucho. No están confirmados, aquí han confirmado... No te emociones, porque no lo va a jugar. ¿El qué? Con el DLC. Ya. Aquí está confirmado el de Link y el... Mario y Luigi. Y Mario y Luigi, con Felipe. Y el de Metroid, no me acuerdo. Metroid no me acuerdo, si estaba o no confirmado. Bueno, me suena que sí, pero no lo sé. También os recuerdo que en Japón confirmaron otros como Sonic, por ejemplo, que está, la verdad, bastante chulo. A ver si al menos traen por los típicos estos que son conocidos por todos. A mí ya os digo, el Street Fighter me encantó. Animal Crossing seguro que lo traen, si no está confirmado, que yo creo que andaba por ahí la cosa, pues seguro que está al caer. ¿Cuál te gustaría más? Entre todas esas basurillas. Basurillas, dice basurillas. Sí, porque el de Mario y Luigi... No, entre todos, entre todos. Animal Crossing, no, pelan y con cola. Entre todos. El de Dante está bien. El de Dante, bueno. Yo Street Fighter. Bueno, y el del Taiko que no va a salir aquí. No, Taiko ya lo veo más complicado, eh. Ya veremos, ya veremos. Bueno, hay un juego que se anunció en el último Nintendo Direct, solo en Japón, que hubo, 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 hubo algunos juegos diferentes que a Occidente. Se anunció Atelier Rorona, que es pues uno de los pocos juegos que llega de la franquicia que llega a Nintendo. Digo pocos porque no puedo confirmar que no haya llegado alguno ya. Y ya tenemos el nombre que es The Origin Story of Alchemist of Arlan. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionado con los juegos de Vita y Play 3, si no recuerdo mal. Así que tiene una relación. Aquí ya sabéis, tendréis personajes chibi. Además, justamente por ser personaje chibi, se ha confirmado que algunos trajes que están en las versiones de Sony no aparecerán en la de Nintendo, en la de 3DS. Porque no se acabarían de ver bien en 3DS. Además, algo que ha cambiado mucho sustancialmente es el sistema de combate. Ahora, al cruzarnos con un enemigo, entrar en contacto con él, pues se cambiará la acción y pasará como a un tipo tablero. Pero no es algo parecido a, por ejemplo, Fire Emblem. Simplemente pues tiene ese pequeño toque de estrategia, pero no es algo igual, ¿eh? Es eso, es diferente, pero bueno, tiene, veremos un tablerillo. Así que nos tocará esperar, de momento es un juego que no está confirmado para Occidente. Ya veremos si suena la campana o no. Más cositas, esta vez de Final Fantasy Explorers. Bueno, podéis ver ya el vídeo de la demo de Final Fantasy Explorers que lo subió nuestro compañero Kevin de Costa Rica. Que se ha pillado una consola japonesa de Super Smash Bros, si no recuerdo mal. Y la verdad está muy bien, como ya había jugado a la demo, le dio bastante caña, es una demo que está guay porque no tiene demasiada limitación tampoco. Y se pueden hacer varias misiones, pues lo comentó y estaba todo bastante interesante, lo ha explicado muy bien. Así que tenéis una explicación de lo que es el juego de este MMORPG en castellano. Que no se parece nada a Monster Hunter. Sí, es algo que ha comentado, que no se parece una mierda. Que dice que se parece más a Crystal Chronicles. Yo no he jugado, es que... Si se parece a Crystal Chronicles, pues mola. Porque a mí la verdad es que los Crystals siempre me han gustado, sobre todo los de DS me gustaron mucho. Así que para mí eso sería una buena noticia. Si es que llega, claro, ya sabéis que es un MMORPG, pero que también se puede jugar en solitario. Además si lo juegas en solitario, pues te tocará cazar, cazar. Porque luego es como el Monster Hunter en esa parte. Los bichos que ataques, la armadura... O sea, le puedes quitar parte de su coraza o su lo que sea, para ponértelo tú en el traje de armadura. Vamos, eso es como Monster. Ajá. Y un poco más, está toda la explicación ahí. Y además, pues eso, que de vez en cuando te quedarás con el cristal del bicho. Entonces, pues podrás, digamos que como si lo resucitaras y lo puedes llevar contigo a la batalla. Porque si juegas en solitario es un juego muy cheto para ir tú en plan Forever Alone. Entonces tendrás que pillarte a otros monstruos. No es algo novedoso porque ya está en Final Fantasy XIII 2, si no recuerdo mal. Que ya podías llevar a monstruos contigo. Así que, a mí es una parte que... Yo prefiero personajes. Pero bueno, para gustos los colores. También el tener monstruos, pues te permite... Cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay mucha variedad. O sea, que en ese punto sí que es positivo. Más cositas. DLCs. Square Enel ya ha confirmado DLCs. DLCs que vendrán en revista. Pero ya están disponibles DLCs de pago con los trajes de Cloud, Aerith y Tifa. No sé si eran 150 yenes o una cosa así. La verdad, no me acuerdo bien del precio. Pero bueno, son solo los trajes. Los héroes legendarios están igual. Eso no los han quitado. Pero si queréis ir siempre con la pinta de Cloud, de Tifa o de Aerith. Pues hay que pasar por caja. En un futuro, pues saldrán nuevos trajes. ¿Qué opinas? Que no los compréis. No fomentéis ese robo. Es un traje nada más. Hombre, si te gusta mucho un personaje... Pues te aguantas. Porque vas a pagar por esa basura cuando... Tienes un montón de gameplay y de opciones en el propio juego. La verdad es que el juego tiene muchas opciones de modificar. Que no compréis esas mierdas. Muy bien. Los temas tampoco, ¿no? Tampoco. Muy bien, lo gratis. Más cositas. Esta gente se está forrando y ¿para qué? Luego no nos hacen ofertas. Las Amiibo a 13 euros. No incluimos Nintendo regalitos de mierda. Así que ¿para qué le vamos a dar más pasta? Quita, quita. Esas cosas debían ser gratis para fidelizar al usuario. Como no lo hacen... Ahí sí, ahí sí. Bueno, Yuki Watch 2. Esta es una anoti de level 5. Ha vendido ya Yuki Watch 2 entero. Que es Hanzo, Honk y Shinuchi. Que son las tres versiones. Han vendido ya 50 millones de copias. En Japón más de 50 millones de copias. Así que es una cifra espectacular. Además, aquí Hirohino, que es el CEO de level 5. Ha confirmado que el anime, el anime, llegará a Occidente. Van a cambiar algunas cosillas, algunos nombres. Pero por ejemplo, los típicos que son marca de la casa. Como son Whisper o Jibanian. Continuarán estando como están. Cambiarán otros, porque algunos son muy jabón, muy raros. Pero bueno, que dentro de poco lo tendremos. Así que... Bien, parece que se va acercando todo un poquito la franquicia. Me voy a hacer lo primero con el juego y luego con el anime. O a la vez. Primero los dibujitos. Con la voz de Unkechum, seguro. Bueno, los dibujos, lo bueno que tienen es que claro, quieras o no, los niños lo ven, luego sacas el juego, el niño si le ha molado el dibujo, quiere el juego. Ya, pero es que al final la serie está para niños, que aquí solo va a vender juegos para niños. Porque la serie es muy para niños, a mí me gusta, pero la serie es muy para niños. 10 años, 12 años. Además que... Porque las historias y el argumento es de niños pequeños. Además que hay que decir que una cosa, que respecto a la serie de UK Watch, es una serie muy japo, muy japo, eh. Y lo digo de verdad, es que es de cosas muy típicas de Japón. Que no sé, es que no es estilo Doraemon, que también tiene muchas japonadas, pero es que esta ya es radical, es que es muy japonesa. No sé cómo les irá, yo supongo que bien. Porque, bueno, tienen los muñequitos y tal. Pero vamos, que no se parece una mierda al juego, eh. El juego es totalmente diferente, me hubiera gustado cuando lo probé yo. El juego es de lucha y la serie no. Claro, el juego es que es raro, porque realmente es un RPG, eh. Pero es que tienes que ir moviendo la rueda, es un poco raro. Entonces me hubiera gustado, pues, enterarme más de qué va. Pero es que el juego para hacerte con nuevos yukais, tienes que luchar contra ellos. Sí. Eso, en la serie no. En la serie te los encuentras y, ala, son tus amigos así, porque sí. Cumples misión y ya está. Bueno, la misión. Es que son chorradas de niños pequeños, tienen su gracia, pero para niños de 10 años. Bueno, más cositas, esta vez una noticia. Salieron unos scans, eh, esta semana de Famitsu, eh, de quien si no. Y en ellos había, eh, un par de scans de The Great Ace Attorney. Y, por eso vimos a, a un nuevo personaje que no sabíamos de quién era. Bueno, pues ahora ya sabemos que ese personaje es Asuji Kazuma, que es un amigo íntimo de Rionosuke. El Rionosuke es el protagonista de The Great Ace Attorney. Y, nada, es otro abogado, un abogado de estos de la defensa. Y ayudará a Rionosuke en el primer caso. Además, también se han confirmado que se podrán interrogar a dos testigos a la vez. Y, bueno, que hay cositas que no, que no están nada mal. Más cositas, esta vez de Skylanders Trap Team. Se va a oír más al perro que a ti, eh, guapa. Está jugando con el perro. Es un fiestero. Es un fiestero el perro. Bueno, de Skylanders Trap Team, que se han presentado dos elementos nuevos, que son luz y oscuridad. De hecho, ya podéis comprar, están ya a la venta, los sets de luz y oscuridad, que incluyen, pues, la figura... No sé si un par de figuras, si no recuerdo mal. Es figura y trampa. ¿Figura y trampa? ¿Y no era figura, trampa y dragón? No, el dragón no estaba. Ah, vale, vale. Dragón es suelto y todavía no está. Yo no lo he visto a la venta. Vale. Pues, eran figura y... Bueno, la trampa no, es el escenario, ¿no? Tía, es una trampa. El Skylanders Trap Team va de trampas. Coge las trampas para atrapar a los jefes. ¿Y no venía el escenario o se desbloqueaba con la figura mismo? Con la figura. Vale. Que no me acordaba, no me acordaba, chicos. Bueno, pues, se desbloquea un escenario. Dentro de ese escenario, pues, hay el jefecillo que necesitéis atrapar con la trampa. Estas trampas especiales para luz y oscuridad. Nosotros lo hemos visto, la verdad, que las figuras tampoco no son nada del otro mundo, ¿eh? Las normales son más chulas. Sí. Vimos algunas súper chulas. Bueno, ya la habéis visto en el unboxing que compramos el de Funibon y el de Chopper, pero es que habían otras que eran realmente guapísimas. Y lo malo es que no tenemos el juego para lucirlas, porque es Trap Team y aún no lo tenemos. Algún día, espero. Bueno, más cositas, esta vez para Europa, nuevo panel de cromos del Capitán Toad. Ya estaba en América desde hace tiempo, estaba en Japón desde hace mucho más tiempo aún. Así que ya está, para descargar en... bueno, para descargar. Tiene que llegar por Spot Pass, normal. Y... ¿Para qué os servirá? Pues nada, pues cogeis, lo hacéis y a ver si tenéis suerte y no tardéis demasiado. Y... y lo completamos y a ver si este mola. Yo ya tengo todas las rosas. ¡Qué bien! ¿Ya? ¿Me faltan menos? ¡Ya! Bueno, pues ya os enseñaremos cuando lo tengamos. Ya sabéis que ahora como el Home Pass es un poco más rollero hacerlo, pues lo que tenéis que hacer es meter el SSID de nz.mcd1, que lo tenéis por internet, en todos los lados. Nosotros también lo hemos comentado varias veces. Y lo dejáis sin contraseña. Vais haciendo eso cada 8 horas, os va llegando el SSID de nz.mcd1. Ya está. Vais quitando la contraseña, la volvéis a poner y así es un poco rollo, pero es la manera de al menos conseguir los cromos rápido. Bueno, más cositas. Esta vez de Tomodachi Live. Tomodachi Live ya ha vendido más de un millón de copias en Europa. De hecho, recuerdo que Tomodachi Live ha tenido un tirón impresionante en Europa, en España mismo. Ha estado durante meses, durante 4 meses, en el puesto número 1 de ventas de 3DS, que es una pasada. Obviamente luego llega Supersmatch, llega Pokémon, y quieras o no le desbanca. Sí, pues el mes pasado en Alemania estuvo número 1 otra vez. O sea, allí lo más vendido de noviembre no fue Pokémon. Que tiene guasa, ¿eh? Porque recuerdo que Tomodachi Live es un tamagotchi. Es que es un tamagotchi. Pero oye, que a la gente le hace gracia. A mí la verdad es que cuando ya llegas un montón de horas, yo prefiero Animal Crossing, ¿eh? Siempre lo voy a decir. Está bien que venda, a ver si traen más juegos japones. Sí, es que este era muy de corte japonés. O sea, que al menos es positivo que haya tenido, pues, tirón. Bueno, como os he dicho, este fin de semana es fin de semana de Jump Festa 2015. Y Square Enix ha tenido mucha presencia. Se han confirmado nuevos DLCs para Fiat Riden Final Fantasy Curtain Call. DLCs basados en Final Fantasy XIV. Que de hecho serán gratuitos desde el 24 de diciembre al 6 de enero. Están anunciados únicamente para Japón. Vale cada uno 150 yenes, creo que lo normal. También habrán de otras, por ejemplo, Chrono Trigger, Romains In Saga. Bueno, un montón, ¿eh? Hay varios de... Es World of Mana, creo que también era. Realmente hay varios que la verdad es que estarán bastante interesantes. Aquí aún estamos esperando los de Braille y Default. La verdad es que molaría. Yo creo que me los pillaría, porque a mí los que son así más exclusivos me mola pillármelos. Y... Y nada. Sobre todo, si los traen, pues que también traigan gratuitos. Que ya que salen en Japón gratis, pues que también salgan aquí gratis. Que son los de Final Fantasy XIV. Y pues molan. Además, ya hace unos días se confirmó la salida de Fiat Riden Dragon Quest. El nuevo juego de la franquicia. Y, bueno, han sacado un tráiler. Las melodías irán de Dragon Quest 1 a Dragon Quest 10. Era de esperar. Y, nada. Es básicamente lo mismo. Simplemente que, por ejemplo, lo que sí que he detectado es que hay una fase. Un tipo de fase donde las notas caen del cielo. Pues quieras o no, pues tienes un pequeño cambio. Están... Lo que son los agujeros, en vez de estar en el lateral, como ahora, pues están en la parte de abajo y van cayendo las notas. Un poquito más de... Es más de lo mismo. Realmente, Kurt and Cole ya estaba... Perfecto. Kurt and Cole ya estaba bien hecho. Realmente era una pasada respecto al primero. No te mueras, super. Toma, bebé. Y era una pasada en cuanto a novedades en el primero. Así que, eh... Poco tiene que cambiar. A lo mejor cambian algún modo, alguna cosita que de momento, pues aún no hemos visto. Bueno, ahora ya vamos a pasar a un tema chachigua. El tema de las Amiibo, que es tema de siempre. Hay un juego que será compatible... Ahí va el juego. No, es que solo lo quiero dejar para... Para después de contaros el rollo. Ya, ahora os lo cuento. Bueno, es One Piece Super Grand Battle X, que es un juego que de momento ha salido solo en... En Japón. Tendrá compatibilidad con los Amiibo, ya lo comentábamos. Pues ahora también se ha confirmado que Marth, Kirby y Samus, también tendrán su participación en el juego. De manera que, por ejemplo, Robin llevará el traje climático, el traje de Samus Aran. Kirby lo tendrá Chopper. ¿Qué más era? Marth. ¿Quién lo llevaba Marth? No me acuerdo. Bueno, que habrán varios cambios. Entonces, Donkey Kong... Hoy será de la primera. Donkey Kong lo llevaba Frankie. Hombre, yo supongo que le podrás poner a cualquiera el traje. No lo sé. No lo sé, no lo sé. La entrenadora de Wii Fit llevaba a Nami. Que parecía más porno que pornos. Que bueno, Nami ya va un poco en pelota siempre. O sea, tampoco es para tanto. La otra, Nico Robin llevaba el de Samus. Sí, el de traje climático. Seguro que hacen el suite. El cero suite. O sea. Bueno, o sea, que cosita... Que son interesantes. Luego, nuevas Amiibo defectuosas. Que al final ya es que no tienen ni gracia comentarlo. Porque es que... Si siempre salen Amiibo defectuosas. Esta vez, Luigi sin mano. También han salido Mario con la gorra torcida. Ha salido Samus con dos manos. Ha salido Fox sin cejas. Es que realmente salen muchas cosas. Pues no, si menos las normales. Sí. Nosotros ya lo digo. Como ya se ha lanzado la segunda oleada en España. Bueno, en Europa. En América ya lleva unos días más. Vimos la Amiibo de Peach. Que donde tiene la patilla. El pelo. Pues tenía un boquete ahí. Súper que lo cazo rápido. Porque yo no me di cuenta, eh. Joder, si se oía la lengua. Está ahí mirando. Está cuando... Porque, claro, es que el problema... Bueno, ahora os cuento lo de la segunda oleada. Ahora os lo cuento. Bueno, ya sabéis que la tercera oleada... Creo que lleva en febrero, si no recuerdo mal. En América, en los games de América. Eh, Shulk. Es en febrero y en febrero. Si son dos oleadas. Ahora trae la cuarta. Sí, no me acuerdo. La Amiibo de Shulk ya está totalmente agotada. Hubo un lío también con la de Lucario. Que yo qué sé. Una movida. Pero bueno, que no os preocupéis. Que al final todo llega en esta vida. Bueno, lo que os estaba comentando. La segunda oleada, pues ya... Ya ha llegado. Y lo que nos hemos encontrado es que ha habido una distribución de pena. De pena. Y es que lo tengo que decir así. Ha sido de pena. Pues igual que la primera. Malísima. En serio. Es que ha llegado por cada tienda. No sé. De las nuevas. Es que no han llegado todas. De las nuevas. La que sí que estaba. Y la vimos en todos los lados. No en abundancia. Pero que al menos había un par o así. Era la de Diddy Kong y la de Luigi. Esas estaban en todos los lados. No, en todas no. Porque había tienda que no habían recibido esto. Bueno, corte inglés. El corte inglés. No había recibido esto. Corte inglés. Ya os digo. En las que lo habían recibido. Estaban. Esas dos estaban. Pero por ejemplo. En corte inglés. No la recibieron. La que no hemos visto. Es la de Little Mac. Tampoco vimos de la primera oleada Kirby. Que yo no la he visto. Super tampoco. No la hemos visto. Está Missing Total. Pues Little Mac no las hemos visto. Vimos de pura casualidad. El Capitán Falco y la de Pit. Y la de Zelda también estaba bastante. En Lab no. En Nefnak la vimos. Pero vamos. Horrible la Zelda. Y es eso. La de Pit la vimos de casualidad. Que la vimos. Dijimos. Oye pues está. Está. Bien hechita. La de Marzo horrible. Y es eso. Pues Diddy Kong. Luigi. De las antiguas de la primera oleada. Pues había Mario. No sé Mario si Pit. Las que quieras. Sí. Pit había muchas. Muchas. Y... En vez de quitar esas. Claro. Luego vimos. Pues de casualidad. También cuando vimos. Vimos a Pikachu y tal. Pero es que realmente. La aldea no lo estaba. No lo vimos. Que es que no. Donkey Kong. Que además te aprovechaste. Lo pillaste. Samus Aran. Que aprovechaste. Es que en el corte inglés. Ya os digo. Estaban varias. Pero de la primera oleada. Y nada. Pues malísima distribución. Ya os digo. Es que Little Mac. No lo hemos encontrado por ningún lado. Que a mí no se da para hacer una fotillo. Porque Capitán Falco la vimos. Pero como no nos gusta ninguna de las dos. Capitán Falco. Pues la dejamos en la tienda. No nos vamos a pillar algo que no nos guste. Por mucho que tenga funcionalidad. Y nada. Pues mala distribución. Y luego llega lo chachi de la semana. Y es que este pasado jueves. Fue la presentación de Amiibo. Por Nintendo España. Presentación de Amiibo. No de la segunda oleada. No, no. De Amiibo entera. ¿Vale? De la primera. De la segunda. De la última. De la de todas. Y nada. Pasaron bastantes cosas curiosas. Fue nuestro compañero Luimi. El violinista. Que ya lo conocéis un montón. Que además os ayuda un montón con cosas de... De juegos de Street Pass. Que es un cheto. Es un cheto. Es un vicioso con esas cosas. Y con otras también. Es un vicioso. Y nada. Pues fue. Se plantó ahí. Se coló. Ja. Sí. No. Se coló. Es que es así. Es así. No se llevó el violín. No sé por qué. Porque lo mandamos a espiar. Sí. En plan ninja. Con la camiseta de espal 3DS. Ya lo veréis en la tele. Sí. Porque le grabaron los celados. Y nada. Fue. Se plantó allá. Les hicieron una presentación. Al principio pues eso. Omar. Que es uno de los miembros de Nintendo España. También Begoña. Que os hablaré de ella también. Pues hicieron pues eso. La presentación. Un PowerPoint. Como dijo él. Cutrillo. Pero como nosotros no lo hemos visto. Pues nada. Comentando que ahora Nintendo vuelve a los juegos. A los juguetes. Y fue como juguetes. Pues sí. Nintendo también hizo juguetes. Y nada. Pues que ahora volvían y tal. Entonces. Pues dicen. Vamos a enchufar la consola. Y os voy a enseñar. Pues la compatibilidad que tiene con Amiibo. Y todas esas cosas. Bueno. Enchufan Wii U. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que pasa cuando tú quieres jugar a una cosa? ¿La quieres utilizar? Que la puñetera consola se pone a actualizar. Yeah. Eso no solo pasa con Nintendo. ¿Eh? Porque ahora no nos vamos a meter solo con ellos. Es que eso. Es lo típico. Es lo típico. Puede tardar eso. Tela marinera. Bueno. Pues le da a cancelar. Pues entrar en el juego. Primero les dice. Bueno. Si no conocéis Super Smash Bros. En serio. Fueron Nintendo. O sea. Medios de Nintendo. ¿Cómo cojones no van a conocer Smash Bros? Pero bueno. El tío se puso. Pues en. Yo me seguí. El tío se puso a nivel fácil. Dice. Voy a enseñar. Voy a hacer una prueba de lo que es Super Smash Bros. Eso sí. A nivel fácil. No sea que me vayan a machacar. Bueno. Lo hace. Vale. Gana. Tal, tal, tal. Ahora. Vamos a abrir un Amiibo. La sacamos de la caja. Abrieron a Pikachu. Y pues eso. Le vamos a dar un mote y tal. ¿Cuál era el mote? Pepito. Pepito. Y pues nada. Abren el Amiibo. Le ponen el mote y tal. Lo meten en el juego. Lo están probando. Muy bien. Pues Pikachu en acción. Para que veamos que sus movimientos son más torpes. Que el chiquillo pues. Que no da. Que no da. Porque es de nivel 1. Y que hay que entrenarlo. Dice. Bueno. Ahora yo voy a sacar a mi Amiibo. Que era la de Samus Aran. Que se llamaba Katy Perry. Pues la saco. Que es nivel 25. Y así vais a ver la diferencia que hay. Pepito. Nivel 1. Contra Katy Perry. Nivel 25. Claro. Dices. Obviamente. Katy Perry está más entrenada. Tiene más nivel. Es obvio que va a ganar. O no. Porque Pikachu le dio una paliza a la colega. ¿Sabes? Puestos a haber fails. Puesto uno mal. Claro. Es que tú dices. Tú dices. Hosti. Voy a demostrar que esto. Si lo entrenas funciona mejor. Tío. Pues lo han entrenado como el culo. ¿Sabes? Porque eso no rulaba bien. Además. Bueno. Estaban utilizando todo esto. Jugando y tal. ¿Y qué les pasó también? Se quedaron sin batería en el Wii U Gamepad. No sé. Lo normal. Lo normal. En serio. Deja la puñetera tablet tomando esto cargando. Tío. Es que es lo mínimo. Pues nada. Tuvo que entrar Begoña ahí corriendo y ponerle las baterías. Pues muy bien. ¿Más cositas? Aparte de Roscon. ¿Más fails? No. En general. Ah. New 3DS. No se les olvidó hablar de 3DS. La presentación de Amiibo solo incluía Wii U. Ya en la fase sección preguntas y respuestas un iluminado dijo. Oye. ¿Y esto que es compatible con 3DS o no? Uy. ¿Que se nos ha olvidado? Sí. Dández noticias. Bueno. Pues nada. Por lo que ya se sabía. Con 3DS con adaptador en 2015. Y con New 3DS de serie. Pues lo que se sabía ya. Y preguntan a Nintendo Japón que tiene más respuestas que esta gente. Pues nada. Y luego pues lo que hicieron fue meter las Amiibo. Bueno. Preguntaron también la disponibilidad de Amiibo y la... Ah. Es verdad. Si van a reponer stocks. Si van a terminarse de fabricar algunas Amiibo. Y esta gente. A ver. Tú fíate de esta gente también. Que hay figuras limitadas. Figuras muy limitadas. Pero no quisieron decir cuáles. Para que las compréis todas. Y que todavía no se ha terminado de... Pues lo que ha dicho Nintendo América y Nintendo Japón. Que todavía no han terminado de fabricar ninguna. Pero que en algún momento lo harán. Así que nada. Compradlas todas a saco. Es como si no hubiera un mañana. Y poco más. Que además... No sé si miro... Antes de que acabe el año habrá reposición de stock en todas las tiendas. Pero bueno. Que si la reposición de stock es... Si son 12 figuras. No sé cuántas son. Si son 12. Pues a cada tienda le doy una. Mal vamos. Así que eso. Nada. Que será complicado. Pero bueno. Ya Miyamoto también ha dicho que... En el momento. Si se quedan... No producen más figuras. Pues... Que están trabajando en tarjetas. Con tecnología NFC. Pues para que tengamos lo que es el personaje en la tarjeta. Sin el muñequito. Entonces pues eso... Supongo que habrá más stock. Supongo. Vamos. Esa sería la gracia. Así que ya veremos el precio. Porque si te cuestan 13 pavos también se lo pueden meter un poquito por el ojete para arriba. La gracia sería que la tarjeta sirviera para transferir los datos de tu muñeco a la tarjeta. Y cuando te vayas a casa de tu colega. Te vas con las tarjetas. Y no te tienes que llevar la caja con los amigos. Pero para que vamos a pensar ideas que sean válidas y útiles. ¿Para qué? Por lo que me lo vas a presumir de dicho. Claro. En mi casa. Bueno. Además pues eso. Había un roscón de reyes. Donde en el roscón pues metieron pues varias Amiibo. No todas. Pero que además había muchos medios. Mucha gente. Pues bueno. Luis me iba ahí y triunfa. Porque es espaltano y tiene que triunfar. Y se llevó un didicón pues por la cara. Y salió haciendo el mono. Ya. De no sé cuántos medios habían invitados. Vamos. Amiibo solo habían seis. Uno de cada. De las nuevas. Y esto se llevó uno. Así que. Es un cabrito. Ya que va. Alá. Y que sirva para algo el viaje. Ya ves. Ya que aguanta el tostón del PowerPoint. Y de los Facebook. Por lo menos mira. Se llevó una figurita. Bueno. Pasando de temas Amiibo. Esta semana. Os empezaba a colgar Pokétrucos. Que Luda los ha ido grabando. De manera que por ejemplo. Ya sabemos. Donde podemos conseguir. Montones de huevos suerte. Es una zona de agua. Activáis el Poké Nap. Y tenéis que pillar a un pelícano. Bueno. Es que. No sé cómo se llama el Pokémon. Es un pelícano. Es un pájaro. Vais con el Poké Nap. Y entonces cuando detectéis. Que es un Pokémon. Que lleva el huevo suerte. Pues alá. Directos a él. Utilicéis la habilidad de robar. Le robáis. Atraco al cuello. Y muerte. Y muerte. Esto es. Enseñamiento total. Y para qué os sirve el huevo suerte. Pues para que los bichos. Ganen más experiencia. Bueno. Otro de los trucos. Son los mejores lugares. Para subir experiencia. Para. Huevos y guardería. ¿Qué significa? Ya sabéis. Que dejáis un Pokémon en la guardería. A medida que os vais moviendo por Joen. Y tal. Pues. Un huevo. Un perso. Un Pokémon en la guardería. Pues va subiendo de nivel. Y lo mismo. Pasa con los huevos. Si vais caminando. Vais caminando. Pues al final se abren. Entonces. Es un truquito. Para que podáis hacer esto fácilmente. No es. Para que vuestros Pokémon. Ganen experiencia. Los que lleváis en el equipo. Para eso. Por ejemplo. Está el truco de. De las bases secretas. Con Blisette. Por ejemplo. Aunque solo podéis acceder a ellas. Llegados a. A cierto número de medallas. No sé si eran 6 medallas. Una cosa así. Pero vamos. Con Blisette. Ganáis un montón. Pero es para el equipo que vosotros llevéis. Es bastante útil. Lo de la guardería. Y. Y lo de. Los huevos. Porque así en la guardería. Los dejáis. Los tenéis a nivel 100. Luego. Se os meten los movimientos. Que les sale de la pepa. Pero bueno. Utilicéis las escamas corazón. Si no recuerdo mal. Y podéis recuperar movimientos. Más cositas. También. He explicado. Como se pueden conseguir las dos bicis. Es un. Nah. Esta no es. Ni llega porque truco. Ni nada. Porque realmente. Es bastante lógico. Además. Te lo comentan en el juego. Pero por si alguien no ha caído. Pues. Muy sencillo. Ya podéis tener la bici acrobática. Y la de carreras. Y después. Esta ya es una noticia. Así un poquito más. Graciosilla. Por decir de alguna manera. En el GTS. Pues hay bastantes Pokémon. Por ahí. Que andan. Que tienen nombres un poco peculiares. Tipo. Fuck you. Y cosas así. Para brotas. Vamos. Otro que era. Frijoles. Y bueno. Nada. Han hackeado eso. Entonces. Pues han empezado a subir. Pues Pokémon. Que llevan esos nombres. Cuando en principio. No se debería poder. Poner para brotas. Que se llama los frijoles. Es una. Frijoles. Es una comida. Es un alimento. No lo sé. Pero ahí salía también. No lo sé. No lo sé. Si tiene otra connotación. Frijoles. Frijoles. Y. Y nada. Pues si conseguís alguno. No sé. Hacedle una foto. Y no lo mandáis a Twitter. O algo. Sabes. Que mira. Al menos es curioso. Más cositas. Esta. Esta bastante interesante. Para América. Es de los. El Pokémon Center de América. Y es que. Podréis comprar. El Nendoroid. De Red. Y además. Creo que de 50 dólares. 60 dólares. Por ahí anda el precio. No tiene envío a Europa. O. Realmente en Europa. Vamos a ser los únicos pringados. Que se queden sin ella. Que no. Tengo que caminarme. A algún latino de estos. Que me caiga bien. Y que yo le caiga bien. Uy. Te va a costar. Hacerle ojitos. Y que me mande uno. Que bien. Y si puede ser gratis. Pues oye. Nada. Enséñale un pechote o algo. Para que te lo mande gratis. Tampoco estoy tan desesperada. Uy. No sé tía. Es que mola mucho. El entrenador. Antes me cambió un japo. Que son más fáciles. Ah. Míralo que bien. Ese no te iba a mirar los pechotes. Que son demasiado vergonzosos. Bueno. Y después. Un prototipo que ha salido. De Lego. Pokémon Center. Donde. Lo más destacable. Es que Pikachu está muy mal hecho. Bueno. Es un prototipo. Pero Pikachu está muy mal hecho. Que. No sé lo que parece. Es un cuadrado raruno. Pero bueno. Lleva buenas puntuaciones. Esto muchas veces. Pues se queda ahí. En prototipos. Y los botan. Pero luego Nana y de la China. A veces sí. A veces no. Si sale. Para sacar. Ya. Bueno. Eso no lo dudábamos ninguno. No. Claro. Eh. Bueno. Además. Esta semana. Ya dejando un poquito. Las noticias. Así más típicas. Pues ya sabéis. Que tenéis nuevos temas. En la. En la tienda de temas. Temas. Por ejemplo. El de Tomodachi Life. Que es así. Una conversación. Ja ja. No está mal. Gente que también se ha pillado. El de Metal Gear. Que es un poquito más baratillo. Que cuesta 1.49. Si no recuerdo mal. Los otros 2 euros. Se han matado con la oferta. Y nada. Es que realmente son. Que el de Tomodachi me hubiera molado. Si pudiera sacar tus mil. Eso ya ves. Para plasmarlos en la táctil. Que no están los mil. Imagínatelo todo lleno de espaltino. Sí. El escuadrón espaltino. Y vas a sacar tu. Lo compro. Vamos. De por vida se me queda ese tema. Ya ves. Estaría guay. Pero no. Para que salgan ahí los géneros. Esos que encima no tienen ni personalidad. Ni nada. La verdad es que eso hubiera molado bastante. Pero no. Es normalucho. Pues nada. Pues tener los temas. Aún no ha salido del Persona Q. Yo se me lo pillaba. Porque además en América salió por 99 céntimos. En vez de regalarlo con el juego. Pero es que eso es una putada. Eso es una putada que no lo regalen ninguno con el juego. Pero yo es que me lo pillaría. Es que me mola mucho Persona. ¿Para qué? Luego se te queda atascar la consola. No. Ahora os contaré. Que ahora ya no se me queda atascar. Bien. Bueno. También tenéis ofertas de la semana. Han salido muchísimas ofertas. Casi todas las compañías están. Se están subiendo al carro de las ofertas a la que llega Navidad. Little Orbit también por ejemplo. Y ayer saltó la de Level 5. Estarán los juegos. Los de Guild 01 o Guild 02. Que sabéis que aquí salieron individuales. A 2,99. Y también van a rebajar Inazuma Eleven. El primero. A la mitad. Si podéis. Yo os doy un consejo. Si podéis. Y queréis. Obviamente. Compraos el de Nintendo DS. Que además en España está muy barato. Lo podéis encontrar por 5 euros. O menos. De 3 a 5 euros tenéis el de Nintendo DS. Físico. Físico. Y además os lo digo porque aunque no se vea tan bien. No podéis subir capturas a Miiverse. Es que está muchísimo mejor. Porque tiene más postgame. Porque es la versión europea. En cambio en la que está en la eShop. Viene de la versión japonesa. Que está limitada. Está limitada porque simplemente es que salió así en Japón. Porque salió antes. Sí, claro. Es que hay muchísimo menos postgame. Muchísimo menos. Que la gente. Yo cuando hice la análisis. La gente pues se me echó al cuello. Digo a ver. Si yo he jugado la versión europea. Que está súper bien. Que realmente estaba repleta de postgame. No tanto como los siguientes que salieron. Pero es que era historia guapísima. Juega ella que estaba muy bien. Y encima postgame pues mola. Pero luego ahí. Termina. Si es que ya no tiene nada más que hacer. Entonces el juego te dura nada. ¿Para qué te vas a meter a pillarte nuevos jugadores? Si es que no te valen para nada. Sin el postgame. No te vale para una mierda. Entonces si os podéis pillar la versión física de Nintendo DS en Europa. Pues tío. Pues pillaronla. Si es que merece la pena. Luego más cositas. Demo. Está la demo. Ay. ¿Cómo se llama? Glory. Glory of Generals. Es un juego. La verdad yo he visto puntuaciones. Le dan una puntuación bastante cacota al juego. Es un juego de estrategia. Estrategia basada en la segunda guerra mundial. De guerra. Y os lo ha grabado Luda. Yo es que ya me sabía que eso iba a durar la vida. Le dije Luda. Grábamelo. Porfa. Y me hizo el favor. Y nada. Lo tenéis también subido en el canal. Tiene 30 usos. Así que lo podéis bajar. Y lo utilizáis. No recuerdo si en América también está disponible. Pero vamos. En Europa lo tenéis ahí. Ya veremos que nos llega esta semana. Más cositas. Esta vez pasamos. ¿Me he dejado algo de la actu? No. ¿Juegos que hayan salido importantes? Bueno. Esta semana que viene sale uno. El puzzle box. Setup. La semana que viene. El 25 ¿no? Que es jueves. El 25 jueves. Creo que es jueves. El 25. El jueves. El jueves. De esta semana sale pull de box setup. Que se lo ha pasado ya Kirbus. Y dice que está muy chulo. Que está muy bien hecho. Que es una putada. Que no se pueda meter contenido adicional. Pero si. A ver si el lunes tiene el anorecillo. Espero que sí. Porque la verdad que el juego está muy bien. Y es baratillo. O sea. Lo mejor es que tenemos varios para sortear. Así que. Estad atentos. Estad atentos. A twitter. A facebook. Y por todos los lados que lo digamos. Que supongo que también haremos un vídeo para youtube. Además. Pues bueno. Esta semana habéis tenido el análisis de guía de conversación parlante. Es un traductor. Que dejar claro que es una aplicación. Traductor. No es para que aprendáis nada. Es. Por si me digáis. Lo típico por Europa. Tenéis. Son siete idiomas. Lo que pasa que el que detecte vuestra consola. Pues obviamente no estará. Entonces tenéis seis idiomas disponibles. Escucháis tanto la voz. Leéis. Y escucháis. Y tiene. Mensajes pues. Normales. Rollo. Que hora es. O yo que sé. Cualquier cosa relacionada. De hoteles. De comida. De. Yo que sé. Hospitales. Sí. Todo eso. Que está. Está bien. Es muy básica. Pero está bien. Si os vais a mover por sitios por donde no tenéis ni idea. Porque más o menos si es inglés. Hay inglés, francés, alemán, holandés, portugués, italiano. La falta en Japón. Español. Español. No sé si me he dejado alguno más. Y. Y. Y pues bueno. Está interesante. Si viajáis está interesante. Si no os movéis de España. Pues no. No. Está interesante. Son cinco euros. Entonces pues eso. Si viajáis habitualmente. Pues no está de más llevarlo. Ah. Más cositas. Eh. Esta vez. El club Nintendo. Ya sabéis. De Europa. Dijo que en diciembre. Pues veríamos varias novedades. Y. Sí. Hemos visto novedades. Ahora tenemos un par de pelotas. Bueno. Eh. Hay por. Tres mil. Quinientas estrellas. Que son catorce juegos. Podéis comprar. Un set. De cuatro pelotas. De golf. Obviamente basadas en Mario Golf. Catorce juegos. Yupi. Cuatro pelotas de golf. Que no vais a utilizar en la vida. Fiesta. Eh. Este mes hemos tenido papel de regalo. Eh. Al menos la camiseta te la pones. Eh. Camiseta gris de Mario Kart 8. El set de pins. Que creo que salió antes de que terminara noviembre. Tres pins cutrecillos. A mí no me gusta. Nada. Pero si es que eso los hay en los salones de manga. Mmm. Pero. Pero bueno. Pues algo es algo. Pero la verdad es que. Yo esperaba otra cosa. Esperaba otra cosa. Pero bueno. Y nada. Esta es una reedición. Eh. Hemos visto en Ami Ami. Que ahí. Eh. Han reeditado. Pues eso. La figura de. De Luke. Von Fabre. De Tales of the Abyss. Es bastante carilla. Creo que eran 9000 yenes. O 10.000 yenes. Por ahí. Era bastante carilla. Nosotros no lo hemos pillado por eso. Porque valía una pasta. Pero está muy chula. Si sois fans de Tales of the Abyss. Pues la verdad es que merece la pena. Que os hagáis con ella. Porque ya os digo. Es un. Igual que nos pasa a nosotros con la de. La de Samus Aran. La que pillamos de Figma. Es una reedición. Luego. Le intentas comprar. Lo típico en Ebay. Y tal. Te vale una pasta. Que flipas. Si os parece caro. Es que en Ebay vale más. Entonces. Pues si os gusta. Pues ya sabéis haceros con ella. Pedidla por Navidad. Nada. Por pedir que no quede. Luego ya. O que os traigan algo. Es otra cosa. Y nada. Lo que ibas a decir. De usuarios. ¿Qué iba a decir? Que. Usuarios. Tu super fan y todo. Ah. Los saludos. Que. ¿Cómo se llama este tipo? Sedona. Sedona 150. O Sedona 50. Os manda saludos. Que es un espaltano. Que está muy activo en Twitter. Os manda saludos a todos. Y mi super fan. Que no quería que nos olvidáramos. De felicitaros a todas las fiestas. De su parte. Y bueno. Habían algunos espaltanos más. Pero no me acuerdo los nombres. Ni los nids. Porque yo para los nombres soy malísima. O sea. Que para los nids soy peor. O sea. Se ha dado por saludado. De parte de todos los espantanos. Sí. Además. Sedona nos envía fotos medio pornosas. De navideñas. Yo ve. Encima querrá que le hagamos retwee. Que luego. De la madre nos echa la bronca. Es que te he dado una idea. Ahí. Ahí las cheerleaders. Y luego el tío medio en pelotas. ¿Sabes? El rollo. Toma mi palote. Que bueno. Pero nada. Eso. Que el próximo podcast. Pues ya habrá pasado navidad. Así que nada. Que os traigan muchas cosas. Que os hayáis portado bien. Muchos juegos. Y os traen cosas interesantes. De 3ds. Mandad una foto de lo que os manden. Claro. Fotico. Pero cosas chulas. Y nada. A ver si hay suerte. Y trincáis unas cuantas cosas que molen. Si habéis sido niños buenos. Porque Papá Noel solo va a ver a los niños buenos. ¿Tú has sido niña buena? Creo que mucho. No tanto. Pero bueno. Hay gente. Luego cuentas el número de regalos. Y ahí ya veis si ha sido bueno o no. Claro. Ah. Eso es así. Es que esta. Eso es así. Esta es una vengativa. ¿Sabes? No la felicitas en su santo. En su santo. Y ya es como rencor infinito. Claro. Para que el año siguiente te acuerdes. Que además me regales algo. Sí, sí. 80 mierdas. Una vez más de otra. Bueno. Pues nada. A mí yo he sido muy mala. O sea que me voy a llevar mierda por un lado y mierda por el otro. Como la mencionas tanto. Yo creo que la gente sabe que te gusta. Y si recibes mierda es porque... No es por ofenderte ni nada. Es que la gente yo creo que piensa que te mola. Tanto decirlo, tanto decirlo. Aunque sea una de Aral. Hosti. Pues molaría. Una de estas grandes ahí de 50 abrazos que valen. Ay, de la grande, de la grande. Es una mierda de grande. Es una mierda de grande. Claro. Oye no, que venden por ahí unas enormes. De Arale. La mierda de Arale que está súper guay. Se llaman cacas. Cacotas. Sí. La mierda de la montaña. Bueno, ¿y los torneos qué? Bueno, torneos. Ya sabéis, están los de Pokémon. Ahora mismo os podéis apuntar. Además que pues darán diances, game cards y cositas chachis. Luego, de momento no tenemos nada hecho. Pero ahora que llegan las fiestas. Que además vais a tener juegos nuevos. Pues a ver si hacemos eso. Algún torneillo. Aunque no sea torneo. Pues algún encuentro. Que sepamos que ese día vamos a estar ahí. Para poder jugar. Para echarnos unas partidas. Pues eso de Super Smash Bros. O de Mario Kart. Que la verdad es que hace mucho que lo tenemos abandonado. Pues estaría bien por ejemplo alguna partida de Luigi's Mansion. Si la gente lo tuviera. Joder. Pues mira que el online estaba guay. Aunque esto me puteaba un montón. Me robaba a los bichos. Pero estaría guay. Yo Kitty Karus. Si lo hay bien. Pero yo no me apunto. Porque yo me pierdo. Yo estoy ahí como que no sé qué hacer con mi vida. Pero no sé. Algunas cosillas que la verdad estarían bastante bien. Saber que hay gente que en ese momento está jugando. Un punto de encuentro. Pues aunque no sea un torneo. Pues estar ahí en un punto de encuentro. Y ya está super. Ya está. Pues muy bien espaltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Felices fiestas. Felices todo. Y por el foro. Felices redes sociales. Participad. Y bla 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 bla. Y nada. Saludos a todos. Y que os traiga muchas cosas. Comed. Bebet. Descansad. Y aprovechad de eso las navidades. Para saquear pasta. Que eso siempre mola. Pues nada. Espaltanos. Bye bye. Chao.